Es hoy, es hoy No Es hoy, es hoy, es hoy Es hoy, es hoy Divertida nunca Ya se lo acabó No hagas caso si me oyes cantar Si en la noche me voy y se la atan Es que lo que no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar O amanezco aquí en tu banqueta No se dejes que yo te quiera No me interesa si no me intereses Ya no, ya lo que siento Un poquitito me sentí Mira no, con que me digas que estoy llorando Si no me quedes yo con quererte Soy muy feliz Mis amigos me aconsejan que ya te dejes Que no sea tonto que no No importa que llores y sufra todos los días Pero hasta perdidas Que yo te... ¡Ey, chile mil dieneros! ¡Qué bárbaro! ¡Os quedo! Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano para sobresalir Sabrán sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie no me ven Si supiera que antes de tres zapatos Mucha vez de los pies o los espiré Madre, si me la he dado en todos los angos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido Contra la clara lluvia de la tarde Y me debí llorar Por el día se perdió como la noche Y al despertar Buscarás un nuevo día que traerá felicidad Yo sé Que amigos me recorren tu camino Vivir tus sueños siempre junto a ti Dime que sí No importa la sorpresa del destino Y de nuevo siempre estarán junto a ti Yo sé Es el sol por el que brillará la luna Ser el viento por el que borrá la luna Vivir tus sueños siempre junto a ti Yo sé Que amigos me recorren tu camino No importa la sorpresa del destino No importa la sorpresa del destino ¡Gracias! 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 Bueno pues ¡Contamos! ¡A ver todos los De Becucos! ¡A la Una! ¡A las Dos! ¡Y a las Tres! ¡Las Diana que se escuche por favor! ¡Muchas felicidades! ¡A todos nuestros amigos De Becucos! ¡Gracias! ¡A el Ministerio del Juegoине плохо! Muchísimas gracias Creemos que la paz es muy bien Gracias 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 y de aquel árbol que había solo que eran unos niños que se han convertido en ruidas donde habitan mis recuerdos. Esa carta refleja hace mis primeros años y aunque existiera la pobreza, fui feliz con mis hermanos lloró como si a tristezas que hay en este mundo extraño. Me dijo, le sufrí con compañeros que no hablen mi presencia del Estado. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Un saludo para las Carvajales, claro que sí. Mi amigo Enrique también, acá mi amigo de Austin Vegas, claro. Un saludo para las Carvajales. No seas tan fríos, sí, claro que sí. Establemente un saludo para las Carvajales. Música 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 ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 para el que sea de valo para el que sea de valao Me vuelten la salicita colleges con el changer ¡OS Roth去! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!